y estamos de vuelta por aquí empecé muy fuerte, me estoy azordando yo mismo ¿cómo estás Omar, Omar? Rubén, buenas, buenas, ¿qué tal? Rubén, gracias con mucha oración y paciencia estamos en el segundo episodio tenemos que sea de la grada de todos y compartir este momento contigo pues Rubén aquí en las cabinas especiales el honor es tuyo me encanta la cabina, verdad muy profesional, se ve excelente todo y me gusta déjame decirte que es primera vez yo que veo así, ya algo se ve bien producido todo y bacán, y bacán se ve todo bien acá, todo chévere al final todo su cherry a claro a Onda 7 Radio muy bien pues sí, se ve bien, bacán el día de hoy vamos a tocar un tema siempre siempre lo dicen hay un tema muy especial no, yo diría un tema muy muy conocido que siempre quería conversar contigo sobre todo quería conversar acerca del miedo es algo común dicen es algo común entre las personas hay cosas no comunes entre todos pero es algo común que es el miedo es algo muy común en todos puede variar de perspectiva puede variar el lugar las formas o como se dio pero dice que todos hemos sentido miedo alguna vez tenemos miedo a algo y no el que diga no, yo no tengo miedo a nada porque apagas la luz y y te crees el valiente porque cruza los brazos no me asusta eso eso no es claro si hay un montón de fobias claro hay algunos miedos de niños yo tengo algunos ya por ahí estaremos contando la más rara para mí sabes que recientemente mi hijo me habló y dice que tiene yo creo que no porque no es muy común la tripofobia es ¿qué es? es nueva así como lo escuchas pero a mí ya hay dos personas escucha Bea dice que la tripofobia es el ojalá que lo esté pronunciando bien dice a ver ciertos huequitos así como panales en la piel pero muy repetitivas imágenes muy repetitivas imágenes muy repetitivas esa es la tripofobia dice que si ven un montón de puntos y ya sea tal vez capaz un poco de acné puede ser ese miedo y yo digo pues yo miedo tengo algo yo tengo miedo a algo que se mueve algo que se acerca algo que me puede hacer daño pero pero miedo creo no tanto sino creo al sentir un poquito de cositas como se dice ya pero a eso sí la fobia es algo muy fuerte la fobia es algo a ver si alguien se ha lanzado para medicina por favor no que no tenga eso porque tienes que tener el valor ¿no? cuando tienes medicina de que hagas eso yo hasta donde sé no sé de repente por ahí me corrigen es que sí o sí dices pasas una noche con los muertitos en uno de los ciclos pasas una noche dice ahí y es que estar ahí no sé y el diseñador pasa con con el corel claro con el corel drago es que es que dicen yo también he escuchado que en el en este espacio de de la marina dice que para que pierdas tu miedo te avientan al agua dice con una soga y cuando ya te ven que ya no puedes te recogen te jalan o la clásica calavera en la dirección del colegio no no ese es un trauma no sí y sí había no sí sí había en ese tiempo había presupuesto para un esqueleto bueno no sé no sabemos de dónde lo sacaban pero ahí estaba el esqueleto pero vemos algo tan 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 así bien hecho con sus venas con su yeso y de chico lo creíamos puede ser pero pero sí sí los miedos eran cuando te decían el domingo a las 10 de la noche has hecho tu tarea no eso era lo terrible no lo terrible es el domingo a las 10 de la noche mamá mañana tengo que presentar un trabajo una maqueta y es una maqueta es algo que tienes que comprar tela no tenemos que hacer esto o aquello tienes que ir a hacer mercado especialmente en todo el centro más de 5 lugares pero la cuestión es que ellos piden a las 8 o 9 de la noche del día domingo y qué todo está cerrado pero vamos que los niños de este tiempo se les ocurre decir que tienen ese tipo de trabajo y una maqueta yo he improvisado varias veces me ayudo y gracias a Dios que mis padres en ese aspecto cuando uno era niño siempre me han apoyado porque en ese tiempo no vendían maquetas ahora tú compras las maquetas claro o pasa de generación en generación ya creo también algunas pasan pero ya son de algunos años pero antes por ejemplo a mí pedían en el colegio que fiestas patrias una escarapela lo tenías que hacer la escarapela y era grande pero no tan así ahora 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 felizmente no sé la institución que compartimos o que o que hemos conocido te pide con dos semanas de anticipación y con calendario y todo pero igualito nosotros sabes que avisábamos el último tiempo sino que hace recordar creo que era la otra semana pero eran cadenetes te acuerdas los famosos cadenetes que tenías que hacer rojo y blanco rojo y blanco para adornar el salón y esos no sé pues faltaba le metías hoja le metías yo no sé no sé de repente éramos muy humildes no sé si en ese tipo vendían ya hechos ahorita si te compras y lo estiras así una cinta dice quiero este escarapela de qué tamaño te dice la librería o la claro le dices una bandera de qué tamaño claro ahí ya tenemos que hacerlo en cambio ahí se hacía y cuando te decían este dibuja tenías que dibujar sí o sí o el clásico que te vendían un espejito tú mirabas por un lado y por el otro lado dibujabas al reflejo o si no el pentagrama no me acuerdo cómo se llama eso para dibujarlo para ir muy atrás nada más pero para no salir del tema cuenta la leyenda que antes los cumpleaños se decoraban con su papel higiénico celeste rosado y era el suave creo en ese tiempo el suave venía de colores cuenta la historia cuenta la leyenda nadie cree nadie cree mitos urbanos cuando dicen bodas de papel eran en serio no pero la mayoría de cumpleaños se decoraba así los 15 años claro que si un día si un día se prendía algo se prendía todo el evento pero papel higiénico no por supuesto rosado 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 yo no sé por qué no había el blanco no entiendo pero ahí está confirmado tan fácil tan fácil que era poner un blanco tengo algunas preguntas antes de continuar porque el tema está bueno hay un mito por ahí que dicen que de la película Shweck ya vamos dicen que Shweck no era su nombre que Shweck no era su nombre aparte que es difícil de pronunciarlo no era su nombre no era su nombre por las puras me lo aprendí Shweck 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 ¿cómo lo escuché? Shweck Shweck ¿cuánto dicen Shweck? Shweck Shweck como Boku Boku Shweck no era su nombre no era su nombre ¿cuál era? pero para qué hagas así para qué hagas así porque hay una parte cuando el burro le pregunta ¿y tú cómo te llamas? él se queda pensando tres segundos así se queda pensando Shweck pero ahora dice ¿por qué sale esta teoría? por lo que él era un ogro y viendo donde vivía él estaba en medio de la nada y es obvio que no tenía amigos entonces nunca nadie le llamó por su nombre porque él no tenía nombre ¿y qué significa Shweck sin nombre? nada nada él nomás ¿cómo te llamas? Shweck y lo que se le viene a la mente ah lo que se le viene a la mente es una teoría miedosa ya tengo otra pregunta mira hoy día estamos si tú fueras si tú nacieras sordo un Beethoven ¿en qué lenguaje pensarías? me explotó el cerebro me saco el gorro ahorita me explotó me está apretando el gorro si tú fueras hubieras nacido sordo ¿en qué lenguaje pensarías? no estar en lenguaje de sueño de seña de seña no estar ¿no? no, no sí, sí a mí también ahorita voy a hacer una pregunta pero creo que seas a esta pregunta si nacieras escuché una entrevista a una persona estaban hablando de los minusválidos ¿no? que hay en el Perú y tantas cosas en una radio importante de Lima y la persona que logran contactar era una persona ciega y el entrevistador que era un doctor le empieza ¿no? a preguntar y llega un punto en que por curiosidad él le dice te quiero hacer una pregunta por curiosidad doctora tú que has nacido ciego tú que has nacido ciego ¿qué sueñas? así le dice muy muy interesante ¿y sabes qué le respondió? le respondió nada visual todos soñamos sonidos y bueno ahí vendrá la imaginación por algo dicen pero nunca han visto nada entonces pero nada nada algo que se parezca a algo que creas que es algo no sé no 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 dice su experiencia de él no sé cómo serán las demás personas que no ven ¿no? pero su experiencia de él que le estaban entrevistando dijo no 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 sueño nada solo escucho o sea tú sabes que estás soñando cuando escuchas sí cuando duermo y escucho es que estoy soñando pero no veo dice en mi sueño no veo nada y gracias a eso nosotros que tenemos la capacidad ya a veces ni sabemos qué soñamos estos sueños son raros son raros estás en un lugar entrando y y te transportas a otro lugar para mí es un mix es un DJ haciendo un mix ahí de sueños porque se combinan todos tengo otra pregunta creo que si quiere mira esto no es nada religioso nada nada para poner algo así no si no es algo mira no fácil qué parte de tu cuerpo de tu órgano de tus órganos mira analízalo bien es más importante es el más importante bueno vamos a al tema de la vida y podría ser el corazón no no por serio no te vayas al tema de eso ya de filosofar yo no quisiera no el órgano más importante vuelvo y repito digo el corazón o el cerebro por ahí qué acabas de decir el cerebro el cerebro el cerebro es el más importante claro porque cerebro y el corazón te pueden poner una máquina y sigue bombeando pero el de acá muere ya fue ya fue ¿qué hace el corazón volviendo sin el cerebro? me ponen la memoria ran de otro lado ya te hacen robocop ya no y de ahí de ahí tengo espasmo recuerdo cuando veo a mi hijo te acabas de dar cuenta que tu cerebro acaba de decir que es el órgano más importante que todo tu cuerpo es mucho mucho ego mucho ego mucho ego ¿te das cuenta o no? tu cerebro ha dicho que es el órgano más importante de todo tu cuerpo porque por el cerebro vemos por el cerebro no te hablas del tema religioso entonces yo soy el cerebro entonces el cerebro Rubén los momentos más te hago esta pregunta por lo que me justo estaba viendo en estos días no somos muchos de televisión ya no ya pero ahorita puro youtube más que todo justo estábamos viendo el chavo el chavo del ocho ¿cuáles son tus momentos más icónicos para ti del chavo del ocho? yo te lanzo la primera recién lo estaba viendo y era la fiesta de la buena vecindad ese era un punto esa es buena esa es buena esa es buena dura dos capítulos yo tengo tres nada más ya la segunda no la otra es cuando se meten a la casa de doña Florinda esa es la más no perdón la de la casa de la bruja del 71 es como para mí que yo alucinaba con los efectos ah ya ver ver un gato volar no en mi infancia lo había visto y digo ahora no me sorprende pero tienes ese gustito de poder asustarte un poco con la bruja metiendo a Monchito en su olla otro de los momentos icónicos que yo estaba viendo era que del chapulín cuando entra a la vecindad ah cuando se encuentra el dúo era el multiverso era el multiverso ahí de claro deben poner libreto y dirección Marvel o sea fue un acto de trabajo fílmico de grabación que pusieron a los dos lo ponen a los dos a interactuar que efectos ahora si no conozco el nombre bueno es el chroma key famoso y ya lo habían ya habían hecho algunos comentarios de que efectos se utilizaron pero en ese tiempo que vas a saber pero era lo máximo pues en esa época era wow no eran no son dos no decían no es el mismo son dos habrán dicho en ese tiempo no no es que se quitó el gran mito tú decías venía tu mamá la que sabía todo o tu tío el que sabía todo y te destruía la infancia te decía el chavo y el chapulín son el mío y tú oh me fregaron la infancia y de ahí sale el capítulo y lo cambia todo y te regresa te vuelve la imaginación justo lo vi te digo por eso me viene a mi mente y la más la que dices tú la de buena vecindad y la escuelita pues la escuelita sí cuando aprendes cuando aprendes más con Godínez que con el resto claro que puro champú hola no me acuerdo el nombre de la chica que sabía mucho Malicha no 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 es Malicha no me acuerdo pero tenía un nombre que no era Elvira 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 se llamaba Elisa 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 los animales Elisabeth Elisa yo si le hago gesto si todavía hay videos si le hago el gesto no pues si si por eso era buena hace un tiempo y hay uno que llama la atención que eran los espíritus chocarreros sí los espíritus chocarreros ese capítulo icónico los espíritus chocarreros yo 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 cuando lo vi perdóname de adelantarme es que no quiero olvidarme el miedo que tenía y la pesadilla tal vez después de verlo así yo tuve fue fuerte fue fuerte fue fuerte por más que ahora lo puedes ver con una parodia y decir oye pero quien lo tenía miedo a unos golpes de puerta era la música sí sí la música era no yo yo sabes cuál me traumé sí 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 tú 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 y está y la voz de la bruja sí eso era sabía su chamba sabía su trabajo y lo hacían temer hasta la hasta la la florinda tenía miedo cuando empieza a invocar después cuando empieza a invocar cuando yo creo que 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 ahí ahí lo miedoso era el ambiente lo oscuro y y esto ya el chiste ya si ya estás presente hace un golpe quiere decir sí y dos golpes quiere decir y el payaso de que que ya se moría y con su cabeza cuántos puertazos no no mira pero cuántas cosas pequeñas o como dices tú pero dan miedo o sea crean y crean el miedo en una persona mira a partir del que ves un capítulo por por decir como 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 una serie que hemos visto porque ahora podemos decir a esta edad decir no yo ya no tengo miedo nada yo no no que me voy a asustar ahora ahora podemos decir pero si hablamos nosotros del tema el miedo en general el miedo lo hemos tenido cuando éramos pequeños porque la inocencia compartía ese miedo y y ya tú después de ver ese capítulo que hay en la pared que hay detrás de la cortina que hay en el techo que sonaba o sea el gato se peleaba y ya ya no cuando lloraba cuando llore el gato era horrible el gato era era ese día que te habías portado mal el gato lloraba porque algo se había pasado ahí era es horrible el llanto del gato es feo mira ya lo voy a contar ya sabiendo que el gato está muy contento me lo voy a contar ya te sé algo de mi intimidad ya este es el chiste de la familia pero ya lo voy a contar la del gato nada fue del gato primicia tú sabes que bueno no sé de la mayoría de personas pero antes ahora tenemos todos patios no a mi patio al fondo decimos no es un lugar pero antes era corral claro mi corral mi corral era mi corral claro antes era ahora es patio pero los corrales no bajaban de 4 o 5 metros cuadrados y esterita esterita pero ahora es todo es patio no mi patio dicen no ahora es para relajarse va la parrilla pero antes era corral tierra y eso y en esa época cuando era chiquillo no sé qué se les dio pero criaban chancho y te habían traído un chanchito era normal por cada cuadra creo alguien criaba pato cuy no no sé qué se dio y trajeron un chanchito un chanchito marroncito era ya pero qué curioso que este chanchito cuando tú ibas te seguía y eso dormía por las piedras en el corral por ahí dormía como era bien amplio y qué se me da a mí a salir ahí pues a mi corral y la luz siempre en el corral no hay luz pues siempre está la luz de la puerta no había presupuesto para llegar hasta ahí para alumbrar la luz del fondo alumbraba todo tu corral y se veía así peténue ¿no? ¿no? entre oscuro y claro así y salgo yo al corral y para que salgo me empieza a corretear el chancho y yo doy un grito o sea en la noche fue plan de diez creo pero si sabías que era el chancho claro tenía noción que era el chancho lo había visto ya a tiempo ya vivía tiempo solo que en la noche te empieza a corretear el chancho de una corrida y un grito a chanchito a chanchito a chanchito pero eso fue sí fue trágico para mí en ese tiempo fue trágico en ese tiempo nosotros vamos a caer siempre en ese tiempo pero para ver porque en ese tiempo teníamos miedo ahora yo creo que no o la ropa lo que era la ropa es que la ropa tendida no sé justo era blanco justo era blanco que habían tendido ese día o hay veces tu ropa está ahí apagada la luz pero lo lo prende no prendida la luz está tu ropa ahí pero lo apagas y se ve una persona sentada de repente dos de la mañana o sea tu mente tu mente no sabía que ibas a ser diseñador creativo nada ahí ya era si ya era tu ropa bueno nosotros teníamos colgador o la ropa colgada no sé pero pues mira no sé de dónde no sé de dónde alguien dejaba una pelota y se formaba la cabeza más la persona y estaba sentada y yo yo te digo porque si es para mí me ha pasado yo juraba que ahí estaba una persona sentada y si venía al aire yo lo veía que respiraba o yo veía colgada la ropa y veía una cara pero yo no sé qué poder tenían las frazadas que las frazadas son antimiedo o no las frazadas son antimostros las frazadas son antibalas también si porque si si viene si viene alguien a asesinarte ¿qué haces tú? te tapas que es antibalas si 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 te van a buscar eres la única frazada que está temblando está gritando o sea es fácil o sea el fantasma el monstruo te persigue pero te tapas con la frazada y ya no va a estar no cuando fue en la escondida algunos inocentemente claro veías eso y te tapabas y así sudando no importa hasta el día siguiente que te levantabas ya no era la ropa ya no pasó no era un convertor como decir no sé una algo íntimo no taparse con eso pero no 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 era antibalas no era nada pero el miedo estaba desde ahí pues el miedo y sabes que sabes cuál ha sido el terror mío más que la frazada no me calce todo que se te salga un pie ya tenías que meter te lo agarraba tenías que cortarle el pie porque te lo agarraba te iban a agarrar el pie y si sale te agarra ya entonces tenías que arrugarte con un feto allí volviendo y taparte bien sudaba no importa sudaba no no importa porque si se salía un dedo se salía te tocaba sí sí y cuál era lo peor mirar bajo la cama no yo no he visto yo los 12 13 años recién me he animado Rubén si la película Tiburón 1 mira o sea me daba miedo o sea terminaba la película y y pregúntalo a lo oscuro es que Tiburón así así seas de Bolivia te va a dar miedo pero te das cuenta o sea el miedo el miedo está ahí o sea y también puedes ver una película así de miedo solo en la casa cualquier cosa te da miedo cuando vino la película no sé cómo es tú puedes saber un poco de música venía chin 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 ya venía ya o el expediente secreto la música ya te metía miedo hay música que da miedo hay música que trae miedo hay gente que le gusta la película de terror no consumo pero hay gente que le gusta yo he visto algunas partes no he visto porque no me gusta yo aguanté hasta Chucky mira no me gusta por la trama o sea a veces la trama ya son muy tontas o sea mira a ver son 5 gringos que están en el bosque y la película se llama el bosque encantado son 5 chicos están en el bosque y empieza a llover es una es una es una vacaciones de relax si lo van a pasar chévere han planeado todo están cargados su mochila de todo de todo cómo van a hacer porque lo han visto todo y van y empieza a llover pero fuerte fuerte esas lluvias de cine dice dónde vamos oh allá en la cabaña encantada y se van a la única bendita cabaña como 5 películas de esas y se van a la cabaña y si no te dicen qué película es porque en ese tiempo tú prendías a las 12 de que te habías despertado y no sabías quién iba a salir estaban en cola en espera estaba Jason estaba y es otra estaba este estaba este cómo se llama Freddy pero ahorita da risa ya porque se acabó sus peleas de ellos que mataban uno por uno y después ya vino la secuela Freddy vs. Jason este Alien vs. Depredador ya los versus King Kong Godzilla King Kong Godzilla ya después porque ya es la que se acabó la historia pero llegan estos gringos a la cabaña embrujada y a ver qué dice en la clásica investigaremos quédense aquí siempre a la gringuita lo van a matar a la bonita lo van a matar a la segunda al al tonto siempre lo meten al al primero la clásica no hay luz no hay nada pura telaraña pero se ve asientos se ven muebles que han sido usados recientemente es la clásica ya que la clásica no nos movamos estemos todos juntos aquí es que es que sobrado podemos hacer un libreto no un libreto porque ya ya lo sabemos ya como como son estas películas y y siempre como te digo el el más experto el sabelotor lo dejamos para el final para que lo liquiden al final y sale protagonista y ahí te enteras quien quien se va a quedar hasta el final si lo conoces al al actor protagonista porque antes decía la voz protagonista para para este superman protagonista ahí salía su nombre ya sabía y ya sabía que le iba a quedar hasta el final tenía que vivir tenía que vivir la trama no me gusta pero ahora si las películas son muy no muy fuertes son muy explícitas de verdad antes si no se de que cerebro sacan eso pero o sea antes veían la sangre todo eso pero veías el charco veías el charco que salpicaba ahora se ve como loco carne en flagelada yo te digo porque una vez tripa cerebro no trabajé trabajé este para para la televisión y me tocó hacer los cordos y un día el productor dijo vamos a hacer este vamos a hacer este cine de terror los sábados en la noche así que voy a ir aquí a la tienda de discos de DVDs y te voy a traer cinco películas y tú lo haces los avances para toda la semana entonces si yo voy a hacer el avance necesito verla o al menos adelantarla una semana hice los avances y le dije a partir de la otra semana tú lo haces yo no voy a tocar estos temas ¿por qué? porque ver carne viva ver gente gritando o sea para mí era este desde ya verlo era a mí me puede causar seguro intriga cuando cuando hay suspenso pero si ya tú ves deshuesándose una persona volándose la mitad de cabeza y que se ve y que se ve para mí es tosco y ya un poquito muy este que me puedo hostigar la mente el cerebro ya no necesita más pero en la intriga si el Jurassic Park temblaba cuando el velocirreactor se lo comió el otro que está en el cuáster y ya pues te da miedo cuando te perseguía por ahí por la cocina el velocirreactor y todo eso por ahí te da miedo si y ahorita abundan lo bastante avanza la temática del exorcista del exorcismo exorcista pues ¿no? si avanza bastante porque más películas hacen de eso de poseídas y tantas cosas bueno hasta que vino Scari Muvila la mató todas las 5 pero no como te digo es no ya no es mucho ya es mucho y creo que depende de cada padre y cada chico porque eso abre sea como sea en el ámbito espiritual eso sí es cierto crea bastante abres puertas si abres puertas y el mismo cerebro va trabajando a mil se te ve como algo fácil algo que si puedes hacerlo y por aquí por ahí ahí es ahí hemos hablado del pasado ya que hemos dicho que cuando somos pequeños nos podemos asustar rápido por lo ingenuos inocentes pero ahora hay un nuevo miedo que es digital un miedo ya virtual esto se llama los fake news oye yo hablando de los fake news yo no sé dónde estará esa bendita niña que no hizo trabajar por un día a la mitad del país cuando salió diciendo mañana va a salir un humo y va a matar a las personas y salen a la calle la única película que se vio de hoy la mitad del país no salió a trabajar porque iban a morir por el humo que la niña había dicho que iba a salir a matar llorando de verdad que será esa vida ojalá que haya jalado en el colegio ojalá lo haya repetido vamos vamos ese día no hay pasajeros vamos a vamos a a decir que fake news para los nuevos para los que tal vez no no saben cómo se llama el fake news news son noticias y fake son noticias falsas qué quiere decir que nos invaden las redes yo creo que para jalar este tráfico inducen a una mentira o yo creo que no es casi mentira sino que algo que alguien quiere escuchar alguien que quiere sentir y te dan la razón y crean noticias tan tan miedosas como Alan está vivo y han hecho hasta una película de eso ese es el fake news y una de las fake news creo que paranoico que movió todo todo el ámbito en el en la época de pandemia no digo más porque aquí ahora en estos podcasts por decir este palabras acerca de eso no nos pueden nos pueden bajar el audio pero en ese tiempo hubo la famosa niña que ya cuando nadie quería acatar y quedarse en casa decía no quédate en casa bueno me escapo un ratito cuando te decían este anda anda compra hombres y no quisieron regular eso y no es que quisieron sino que naturalmente apareció el fake news la niña ojalá que haya jalado rubén espera espera aprovechándose la niña la niña aprovechando de su fe cristiana que tenía y que en ese tiempo en ese tiempo muchas de las personas se acercaron y simpatizaron y simpatizaron mucho mucho con la fe cristiana en general porque era lo único que tenían de esperanza entonces dijimos vamos a abrir el oído a todo lo que sea credo a todo lo que sea iglesia a todo lo que diga profecía al abrir el oído entra la niña pero ahorita la niña es una gran profeta dice yo me fui yo fui al mercado yo fui al mercado ah fuiste valiente no yo yo fui yo salí salimos a trabajar en el mercado si yo llegué en el mercado por la niña por la niña decían yo llegué al mercado y le llamo a mi amigo oye tu mamá de los condimentos no salió ah si va a descansar y yo le digo di la verdad pues por el comunicado si si por la niña ¿te das cuenta? pero ahí tiene no encontré rocoto ese día por culpa de la niña y mira como induce mira como induce esto esto se produce antes antes del fake news también había el boca a boca por eso en cuestiones del miedo también que hacen este este tema de cuando va a llegar esta fecha de Halloween también dos años consecutivos lo hicieron empezar a decir a los padres están robando niños si el roba ojo decían cuidado el roba ojo el roba el roba niños ya aprovechando que están los extranjeros si era ojoncito ese niño se hacía millonario el roba ojo ya nunca más robaban no el otro decía el que te roba los pistacos ese es en la parte sierra que dice el que te roba ese jabón pero ese así es la leyenda el otro el otro es el que te el que te saca los pulmones y te deja diez mil dos mil diez mil soles dólares y y y te deja un hielo ahí para que se conserve hay una una tontería sobre otra no yo yo analizado porque nosotros en ese tiempo trabajamos en prensa y en prensa nos nos llegaba ese rumor y teníamos que ya ni tocar ese tema porque decíamos si lo tocamos van a creer que es verdad o que estamos investigando y exigían y llaman señores por favor aló periodista yo sé que está hablando del alcalde pero yo quiero que también hablen de los niños que se están robando por favor hable pero que vas a hablar si era clásico ya cuando no había ninguna denuncia no había ninguna denuncia yo yo te voy a hacer recordar una tal vez muchos se van a acordar que son de chimbote la anaconda del vivero ah si pero estaba en la laguna del fondo se habían comido los pingüinos y es que es para reírse es que es para reírse decían que siempre había mira yo te digo años que siempre había pero por la parte del fondo o sea quien va a querer bajar del tren por la parte del fondo cuando estaba dando la vuelta por ser bosque pero ya era la laguna yo hice hasta un montaje riéndome de ese caso el caso lo investigamos en la televisión en prensa y era y era porque no la habían invitado al presidente regional famosísimo amarillo no no la habían invitado para la inauguración que él inauguraba siempre la feria agraria él inauguraba siempre y esta vez no lo habían invitado al no invitarlo agarró su armada de militantes sus bots militantes sus bots y empezaban el boca a boca vecina no vaya al vivero a la inauguración porque que va a ir a esa fiesta si si está suelta una boa que está comiendo a los niños ya se comió dos pingüinos ya ya se comió tres cisnes ya pero si algo así me acuerdo pero ya y sabes que pasa los mismos periodistas de ellos también difundieron eso y que pasó para quitar ese rumón para que vayan comiencen a ir que hicieron lo invitaron de nuevo para que él pueda inaugurar y empezaron a vociferar no es mentira no sean tontos así fue así fue la historia lo investigamos y esto es los fake news ahora el famoso fake news apocalíptico dijeron que no iba a haber luz tres días después del eclipse de verdad dije que no vas a venir a trabajar entonces que de verdad tres días no iba a haber luz quien lo fabrica es que tienes que respetar a los profetas tú Rubén lo que tú no respetas Rubén van a llamar a mi pastor creo no respetas a los profetas digo profetas el 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 término profecía muy bien se puede se puede buscar se puede analizar pero pero a un hecho ya científico científicamente comprobado que que pasa el el sol y es un eclipse que que se va a interponer este este satélite que es la luna obvio que se va a oscurecer y y lo pusieron así tan 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 fuerte tan tan raro es que las personas que mayormente creen eso son las personas que digámoslo así bueno lo que yo he escuchado no son personas digamos así que van a a cierta parte de una religión o algo son personas que no van o sea viene su vida normal no congregan a ningún lado pero esas personas son las que dicen no si el profeta el hermano ha dicho si que no va a haber tres tres días oscuro va a ser después del eclipse acuérdense después de tanto apocalipsis que que ha surgido y yo te voy a hacer la pregunta que harías si si se llega a si si te la llegas a creer como ellos se la creen y dirías que haría ya tu último día de vida y te dicen mañana se acaba el mundo que que harías mañana se acaba el mundo me pediría perdón a todos incluso a mí mismo yo me he hecho esa pregunta renunciaría pediría mi CTS o que o lo dono a los que se quedan pues en la gran tribulación también lo dono no 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 tan apocalíptico sino que ese día ya viene Freezer y con su dedo pa y explota explota eso yo estaría en mi casa con mi familia disfrutando no yo me voy a a play lampar pero un día yo me voy no importa 6 horas a Lima no 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 tú dices play lampar ya con el tiempo ya compro mis tickets ah ya me voy al play lampar pero va a estar lleno todos van a querer escapar de Lima no me voy a me voy a conseguir acá no pueden esperarte a la feria de nuevo chimbote ahí va a ver no no porque ahí mueren el banco va a decir ya para que voy a voy a prestar plata o para que lo voy a guardar si mañana va a ser papel para que se incendie más rápido el banco no entonces entonces yo voy y digo ya pues señor del play lampar no no vale pues dime una hora mejor yo me voy al play lampar no pero los empresarios son a futuro y si no y si no pasa ellos son a futuro ellos no te piensan al momento ellos tienen un préstamo para Marte si ellos tienen un préstamo para que lleves allá te compres tu terrenito y domus domus los pinos también y yo digo yo también me he puesto a pensar y yo digo tantas cosas que bueno trataría de cuidar el planeta no yo me voy al play lampar que se molesten que se molesten con familia orando jugando yenca y esperando nada más a que empiece la tututu 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 obvio porque tanta gente se quiere ir tan rápido todos quieren o sea quieren irse ya de acá de este mundo no hay mucho que hacer Rubén o sea la gente si ahí viene el señor falta mucho que hacer no se ofendan no se ofendan lo hacemos por su bien y salvando un poco la ignorancia ¿por qué? porque es una verdad tan locos por irse hay mucho que hacer yo vivo así digo no es por por el ego sino que decir yo vivo como como normal paciente hago hago lo que lo que es bueno lo que no es malo me alejo y así vivo tranquilo y lo que venga vendrá y todo eso y no me ando preocupando ya mañana que alguien me va a prohibir algo esto está acá como decía mi amigo Abimael esto está acá la biblia está acá ya de ahí no lo pueden sacar no pero como digo hay mucho que hacer llegamos arriba y has venido solo y los demás claro ¿qué vas a hacer ahí? y los demás que vivían contigo ¿dónde están Rubén? están en el pre-lampar no no hay que esperar hay mucho trabajo sí por eso por eso yo les digo no trabajo secular por favor yo les digo a los que están apurados por irse y hacen Dios Jesús dijo compartir esto van compartiendo el video todo lo que viene de mi amigo Gigi todo lo comparten lo comparten hermanos esos videos peor enferma la gente verdad mañana y díganme los montajes son muy feos una sirena en el agua no mira una vez pasó no voy a decir dónde me contaron ya me voy a decir me contaron pero pasaron en un grupo en un grupo pasaron estaban decapitando a personas en esos países árabes no sé en qué país pero se veía que era un país árabe por la ropa los rehenes por el espíritu y hay uno que lo jalan se ve que lo jalan viene con la espadaza y le corta viene la espadaza ese no era el feo eso había sucedido era un video real solo que así matan a los cristianos y no eran cristianos era por otra cosa y crean eso no eso de oye mira están asientados no no es así que hay peligro hay peligro cuando el internet no tenía filtro no pero eso lo pasa por un grupo interno porque ahorita hay filtro pero yo digo por qué por qué hacer eso por qué buscar el amarillismo en esos temas me dediqué un tiempo sensacionalismo a hacer esta práctica de cualquier foto o video que ponían pantallazo agarrar la foto la captura meterlo a google y ahí te sale la noticia y te sale que en china en indonesia en japón ocurrió y todos dicen en áfrica no sé por qué lo discriminan en áfrica están que hacen esto en áfrica holocausto y son de otros países de la india y encuentras la noticia que es pasada y tampoco no son cristianos son otro tipo de personas claro si hay que es peligroso es peligroso pero no no así como algunos videos lo muestran y tampoco porque aparece en una red social los videos no hay ah no si lo dice el hermano hay veces desconfiamos de nuestros mismos vecinos pero de los que dan la noticia en las redes sociales no desconfiamos y dicen no si es cierto lo que él dice no siempre hagan esta práctica crean ese miedo como tú dices siempre hagan esta práctica yo encuentro esto y digo mira sabes que pasa tengo dudas parece real me dan fuentes creíbles me voy a poner a investigar algunas veces ha sido verdadero pero ponen como actual y cuando ya fue hace 5 o 6 años me encontraba investigando o sea me tomo el tiempo de de exhibir de exponer miedosos bueno como te dicen ese es cierto abunda y crea el miedo la zozobra pero un miedo a la nada pues un miedo a la nada hay personas de repente que incluso yo veo ancianos que siguen con la mascarilla siguen con unos protectores y le digo pobrecitos no tendrán una persona que diga ya mamita ya todo está tranquilo pero algunas personas continúan con eso y esto ante todo vamos a decir que necesitan conocer la verdad eso es lo único que le pueden decir a todas las personas que viven y andan en el miedo tienen que conocer la verdad que es la verdad que esta esta sábana que se movía en la en la oscuridad y parecía una persona es una sábana eso tienen que saber que que el el miedo que tenían a cualquier cosa y se tapaban con la fresada necesitaban conocer la verdad necesitaban saber saber cuál era la verdad que era solamente el tío que venía tarde otro que se había olvidado la llave se tiraba por el techo eso era la verdad pero siempre el miedo no va a ser fabricar cosas y tener una imaginación gigante así estamos tocando este tema acerca del miedo hemos tocado el tema del miedo acerca de los miedos que otros ponen miedos que fabricamos pero también hay el cuerpo también reacciona de una manera tonta ante el miedo yo por ejemplo cuando voy a estos juegos mecánicos yo me arriesgo digo soy valiente pero cuando ya estoy sentado ya para que presionen estar en el tagadá cuando está también este juego que se da vuelta por el aire cuando ya está eso empieza mi estómago a llenarse un vacío y me quiero bajar mira yo nunca había subido a ese lugar a ese juego y dije ya vamos como estábamos todos los jóvenes adolescentes ya vamos vamos dije por primera vez en mi vida mira tantos años tenían que saber a lo mucho era el trompito y que te hacía arrojar pero el trompito ¿quién no? botaba su helado sus huevitos que ha comido ese trompito era traicionero del vivero ya llega su el tagadá y hay que subir todos llegamos tempranito habrán sido las 8 y eso no hay nadie pero el vivero lo llenamos el tagadá de jóvenes Omar ya por ellos por ellos y empieza a girar pero yo veía que siempre ¿cuánto? 5 o 10 minutos a lo mucho claro a lo mucho excede excede creo que los 10 minutos ya pero a lo mucho pues 10 creo que es mucho es mucho ya y plan le caíste bien en la maquinita le caí bien le caímos mal creo no sé que le dijeron no le decían que eso es todo nosotros también no lo faltamos respeto entre primos lo faltamos respeto una vez y nos dio una buena tanda hoy nos dio una buena tanda hoy Rubén yo ya no daba ya en que en mareado sí a mí no me marea sino que a mí me golpea los brazos ya pero yo me agarraba fuerte normal pero acá ya me sentí raro dije no ya ibas a empieza a subir frío ya ya bajamos estamos caminando de macho tú sabes que cuando cuando un hombre se golpea o cualquier cosa te dolió no tu ojo lagrimeando no no me dolió no es lo que dice no tranquilo Don Ramón se metió el martillas ya no pero ya no dabas ya no dabas ya no dabas y entonces hoy sí ahí en el baño vas pues me dio una receta mi hermano me dio una receta helado cómprate un helado y siéntete relájate un rato y me pasó para qué pero después de ella sí sí pero o sea nos agarró como más de 20 minutos creo Rubén porque los chicos lo decían que para esto es que para eso te pagan oh dale más fuerte esto es todo y como era las temprano era temprano 8 de la mañana 8 de la noche y media escúchame escúchame tienden los maquinistas tienden a promocionar a mí me ha pasado también 3 veces en el gusanito ¿por qué? ¿por qué 3 veces en el gusanito? porque porque no había gente que se suba entonces para promocionar a nosotros 3 veces a ustedes le han mentido 20 minutos pero busquen un juego más educado ¿no?